que voy a ser el único que va a salir perdiendo aquí. Magdalena, Adriana, tu precioso cuñado y todo Puebla se va a enterar de quién eres en realidad. Sobre todo cuando todo mundo se entere que abusaste de mí. ¿Por qué te llamó Ricardo? ¿Por qué te dijo que te iba a venir a buscar? Yo no sé de qué estás hablando. Yo los oí. Oí cuando te dijo que si no llegabas iba a venir a buscarte. ¿Por qué, Rebeca? ¿Tú qué tienes que ver con Ricardo? A ver, me habló Mario. A ver, ¿qué son esos gritos? ¿Qué les pasa? Ricardo le habló a Rebeca, que le iba a venir a buscar. ¿Qué? No, no, no es cierto, no es cierto. A mí me habló Mario, ella se está confundiendo. ¿Por qué me hablaría Ricardo? Explícame eso, habla de una vez. ¡Habla! A ver, ¿qué quieres que te diga? A mí me habló mi novio, novio mío, no, tú, nada. No seas mentira, Magdalena. No seas mentira, Magdalena. Por favor, no seas mentira, Magdalena. Ay, ayúdeme. Ya, por favor. Ya, por favor. Loca, loca. Me quiere enredar, yo estoy segura que era él. A ver, cálmate, Magdalena, por favor. Vamos al jardín a que me cuentes qué pasó. Ya, cálmate, por favor. Ay, qué pena, Trini. Qué pena que tengas que ver los escándalos de mi hermana. Piénsalo bien, Magdalena, lo que dices no tiene ninguna lógica. Es que te lo juro que era Ricardo, nadie conoce su voz mejor que yo. Pues, tal vez te confundiste, Rebeca no tiene por qué mentirnos. Y, Ricardo, ¿por qué hablaría la casa y más para decir eso? Te lo juro que yo los escuché. Ricardo cuando escuchó mi voz colgó. Si hubiera sido Mario, ¿por qué hubiera colgado? Pues, no sé, no sé, no puedo pensar en una explicación ahorita. Es que la única explicación es que era Ricardo, estoy completamente segura. Tal vez te traicionaron los nervios y, no sé, te imaginaste cosas... ¡A ver, no estoy loca! Yo no estoy diciendo que lo estés, pero es evidente que no estás en un buen estado emocional ahora. ¿Y cómo voy a estarlo después de todo lo que me ha pasado? Ay, Magdalena. Mira, estoy empezando a pensar que... que tal vez lo mejor es que sí te vayas a ese retiro, que te quieres ir porque te van a ayudar a encontrar esa tranquilidad que perdiste y alejarte de todo esto que te hace tanto daño. Te lo juro que ya no puedo más, Adriana. Ya no puedo más, hermana. Rebeca, por favor, ábreme la puerta. Necesito hablar contigo. Rebeca. Rebeca, por favor, ábreme. Rebeca, ábreme, por favor. Necesito hablar contigo. ¿Tú también crees que Ricardo fue el que me habló, verdad? Yo no he dicho eso, pero entiende. Magdalena fue muy convincente, pues... ¿No me hizo dudar? ¡Claro! ¡Claro! Porque siempre es fácil dudar de lo que Rebeca dice o hace. ¿Por qué? Mira, ya sé, le voy a hablar a Mario. Seguramente a él, claro, que le vas a creer, ¿verdad? Que te diga si me habló. Rebeca, por favor, no es necesario. Deja... Rebeca, por favor, eso no es necesario. ¿Tú no tienes una idea de lo que a mí me duele que tú, sobre todo, dudes de mí? ¿Por qué? Yo no dudo de ti. Mira. Si vine aquí fue para hablar de otra cosa. Magdalena se va a ir a un retiro a la Ciudad de México. Pues a mí me parece muy buena idea. ¿Cuándo se va? Supongo que en un par de días. Yo lo único que espero es que esté de vuelta para cuando nazca mi bebé. No, pero no te preocupes. Si ella no está de vuelta, yo voy a estar contigo y te voy a ayudar en todo, todo, todo lo que necesites del parto y de ti y de todo. Oye, y por cierto, hablando del bebé, te quería preguntar, es que hace rato me encontré uno de sus adornitos roto en su cuarto. Y quería preguntarte si tú sabías que había pasado. ¿Y como por qué me preguntas a mí? Bueno, porque tú estuviste ahí en la mañana. ¿Te acuerdas justamente a la hora de... Claro. Qué tonta. Por eso me preguntas. Porque siempre que pasa algo malo en esta casa, yo tengo que tener la culpa. ¿Pero te has puesto a pensar que Magdalena pasa todo el día en ese cuarto y que la única que ha demostrado que se está volviendo loca es ella? ¿Lo has pensado y no yo? Que no todo soy yo. Rebeca, por favor, no te pongas así, Rebeca. ¡Mamá! ¡Quítate! Señor Adriana. ¿Qué pasó, Clara? Es que desde hace rato que quiero hablar con usted. Sí, dime. Lo que pasa es que estoy en un apuro muy grande y quería ver si me puede prestar un poco de dinero. Mira, me da mucha pena, pero no creo que este sea un buen momento. Yo sé, yo sé que tengo muy poco tiempo trabajando con ustedes, pero de verdad me urge. Mi mamá está enferma. ¿Qué tiene? Pues no sé, por eso quiero el dinero, para ver si la llevamos a un buen doctor y él nos dice que tiene. Mira, es que mi esposo está por salir de viaje y no creo que me dé tiempo de hablar con él antes de que se vaya, pero dame oportunidad de hablar con él cuando vuelva, ¿sí? Está bien, gracias. ¡Ay, señora! Sí, tengo otra cosa que contarle. ¿Qué cosa? Lo que pasa es que ayer que fui a ver a mi mamá, me pareció ver al novio de la señorita Magdalena. ¿Ricardo? ¿Dónde? Cerca de la plaza. Pero la verdad es que no estoy segura que era él. Por eso tampoco quise decirle nada a la señorita Magdalena, para no mortificarla. Sí, sí está muy bien de no decirle. Por favor, no le vayas a decir nada. Sí. Que no entiendo cómo se te ocurrió, eres un estúpido. Casi echas todo a perder. A mí no me vengas a cambiar las cosas. Te advertí que conmigo no ibas a jugar. Ahorrete tus advertencias, porque lo nuestro se terminó. No, 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 no. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. A ver, por si no recordabas o si se te olvidó, te recuerdo que yo dejé a tu hermana plantada por ti. ¡Por ti! No te hagas tonto. La dejaste plantada no porque estés enamorado de mí, sino porque siempre te he gustado más yo. Y pensaste que conmigo ibas a tener lo mismo que con ella. Ah, sí, ¿qué es eso según tú? Lo que seguramente has estado buscando toda tu vida. Una buena posición social. Estás loca. Pero como sea te vas a casar conmigo. Ay, Dios mío, jamás me voy a casar contigo. ¿Qué de verdad no te das cuenta que no me importas y que nunca me vas a intentar? Entonces, ¿por qué me presionaste para que dejara a tu hermana? A ver, ¿por qué? Ay, eso es un asunto entre Magdalena y yo. Así que, con permiso. Ni creas que voy a ser el único que va a salir perdiendo aquí. Magdalena, Adriana, tu precioso cuñado y todo pueblo se va a enterar de quién eres en realidad. Sobre todo cuando todo mundo se entere que abusaste de mí. Por favor, nadie te va a creer. ¿Quieres que hagamos la prueba? Porque así como fui de convincente de que estaba loca por ti, igual puedo ser de convincente de que eres un patán que abusaste de una niña. ¿A dónde crees que vas? ¡No, suéltame! ¡Suéltame! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme, está loco! Te vas a arrepentir, te lo juro. Adriana, ya me voy. ¿Ahora? Sí. Llamé al lugar donde voy a tomar el retiro y me dijeron que puedo llegar cuando quiera. De hecho, ya me están esperando. Pero es que no me importa que te estén esperando. Es muy precipitado. Vete hasta mañana, ¿sí? No puedo esperarme aquí un día más. Necesito poner distancia de por medio. Me urge hacerlo. No puedo volver a perder el control como lo hice hace rato. Por lo menos espérate a que regresen Alonso y Rebeca, ¿sí? Para que te despidas de ellos. Tú me puedes despedir de Alonso, ¿sí? Y a Rebeca no tengo ganas de verla. Esa es otra cosa que quiero tratar en mi retiro. Mira, mi marido se va en un ratito a México. Espérate y se van juntos. Él te deja donde tú le digas. Prefiero irme sola, Adriana. Ya pedí el taxi, me está esperando y me va a llevar a tomar el autobús. No te insisto más. Por lo menos dame el teléfono en la dirección donde vas a estar. Mira, te prometo que en cuanto llegue y me instale, te llamo para darte todos los datos, ¿sí? Me vas a hacer mucho tonta. Ahorita no puedo ser apoyo para nadie. Pero nunca te olvides que te quiero mucho. Nunca. Tú tampoco. ¿A dónde vas? Afuera hay un taxi que dice que viene a buscarte. Adriana te lo va a explicar. Gracias por todo, Alonso. Cuida mucho a mi hermana, ¿sí? Adriana. ¿Por qué no me avisaste lo que estaba pasando? ¿Por qué no sabía que se iba a ir hoy mismo? Pensaba decirte cuando regresaras de la fábrica. Sé que es fácil decirlo porque no se trata de mi hermana. Pero a lo mejor todo este asunto sea bueno para Magdalena. Por lo mismo dice Trini. De alguna forma, yo también pienso lo mismo, pero... Pero es que no puedo dejar de sentir esta tristeza. Es que siento que... Siento que no la voy a volver a ver nunca. Por Dios, Adriana. No digas tonterías. Es que no sé por qué, pero... Pero siento que no la voy a volver a ver nunca más. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a cancelar mi viaje a Brasil. No, eso no. Eso ni lo pienses. Es que no me puedo ir tranquilo viéndote así. Yo sé que verme llorar no sirve de nada, pero mira... De verdad, yo voy a estar bien. Te lo prometo que voy a estar bien. Pero es que no... No, pero es que nada. Tú tienes que ir a ese viaje. Es muy importante para ti. Y tú me has dicho muchas veces que ahora más que nunca hay que pensar en el futuro de nuestro bebé. No, porque no... No, pero no... No, pero no. No, pero no. No, pero... No, pero no. Gracias.